un aplauso y el crédito a David Terrero que pegó el vaticinio el 3 y 0 República Dominicana avanzó a la segunda ronda con marca de 3 y 0 así que hay que reconocer y hay que darse la atención brama señoras señores nada ya hacemos esta introducción porque República Dominicana ganó en el día de hoy su compromiso un duelo raro apretado feo en algún momento hay que decirlo feo en algún momento en ese tercer tiempo ese segundo tiempo pero al final República Dominicana se impuso con 26 puntos en el último cuarto para una anotación de 8.75 por 67 de esta forma Dominicana avanza por primera vez en un mundial a segunda ronda de manera invicta de manera invicta por primera vez en su historia ya en el mundial pasado recuerden ustedes se había avanzado a la segunda ronda de ese evento en el mundial de 2019 y lo de hoy definitivamente un partido un tanto extraño donde República Dominicana pierde 16 balones donde República Dominicana se dejó tomar 21 rebotes ofensivos donde no asistió del todo porque solamente 14 asistencias contra 18 República Dominicana viene de un partido de 22 asistencias y el hecho de que se haya dado 14 en esta ocasión indica que no fue un gran partido a mi juicio clave en la diferencia los tiros libres ahí estuvo bien Dominicana porque en el caso de Angola fallaron muchísimos tiros libres señores muchísimos los angoleños de 28 15 quien lo iba a decir me recordaron de 28 15 la mitad básicamente fallaron y Dominicana pues falló solamente siete disparos de 33 26 y fue esa parte de la diferencia en sentido general lanzando para un 58 por ciento desde el campo no fue el mejor partido desde el arco de los tres puntos porque lanzamos muy muy por debajo para un 20 por ciento de 25 20 de 25 perdón 5 5 triples después de un partido de 16 triples yo creo que fue la diferencia claro tuvimos la ventaja de que ellos tiraron peor que nosotros y que se había vaticinado se había vaticinado un juego muy físico también un juego muy físico que pudieron aprovechar en diferentes oportunidades precisamente con el tema de debajo del canasto tuvimos debilidades nos dimos cuenta de las debilidades de los hombres grandes porque eso es porque el juego inclusive Angola pudo colocar el juego en la línea precisamente con los canastos debajo con los puntos debajo del canasto es decir no había tanta oposición debajo del canasto a la hora de anotar esos puntos porque la con la fuerza que ellos impregnaban eso los ayudó notablemente me colocaron en falta tempranito a cartón algo que no había sido que había sido la diferencia en los primeros dos encuentros porque habíamos tenido un cartón en los primeros dos encuentros que a nivel de falta se había podido manejar y había tenido un juego un poquito más más libre en esa parte pero las faltas personales hicieron de que de que cartón se limitara notablemente el juego hubo una estrategia que colocó el dirigente el che en el tercer cuarto cuando abrió con cartón y lamentablemente anotó los primeros puntos pero ahí mismo también consiguió la cuarta falta entonces estábamos a ley de piquerita por suerte en ese último cuarto que abrió también en el último cuarto con cartón no tuvimos la mala suerte de que saliera por falta personal bueno un error de un equipo de baloncesto no de la nba sino un equipo de baloncesto es jugar a lo que juega tu rival y creo que república dominicana para primeramente darle crédito a angola nosotros no estamos preparados para la intensidad primero en velocidad porque señores angola llegaba a las ayudas defensivas en a la velocidad de la luz como ellos se manejaban en la cancha la verdad es que un equipo sumamente rápido hablamos hace algunas semanas de lo que representa físicamente este combinado de angola con bruno fernando a la cabeza que perdón tuvimos la suerte de que bruno fernando se metió en problemas de falta y también sufrió un esguince pero también quien entró en sustitución de bruno fernando hizo un trabajazo hizo un trabajazo de souza es un jugador que me parece que tiene más cualidades que el propio bruno fernando termina mucho mejor corre mejor la cancha un fadeaway jumper de media distancia que hasta el propio bruno fernando dijo pero dios mío y este muchacho pero eso fue lo que nos pasó o sea nos pasó que nos tomó desprevenido la intensidad de angola el juego físico por momentos ya montero el propio el propio capitán víctor lis jugaba muy rápido y néstor se la pasó el juego entero suave al paso como él dice para 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 se la pasó los tres primeros cuartos en eso andresito félix también perdió algunas de los primeros cuartos sobre todo y también incurrió en problemas de faltas al igual que que este muchacho que el hoy vargas el hoy vargas está físicamente no está muy bien el hoy vargas está complicado y claro eso la edad nos lo puede decir si no no termina no y lo que quería significar señores es el aporte de este muchacho que cambia todo la sapiencia la inteligencia el iq que tiene nuestro poingar nuestro crispo así como yo lo he apodado él representa crispo para nosotros increíble el juego de nuestro señor félix y los cortes hacia el canasto de víctor lis ahí esto los andresito ambos cortaron bastante bien se aprovechó la velocidad de los guard cortando hacia el aro total se habilitaron esos guard cortando hacia el aro y evidentemente ellos metieron la pelota porque nosotros tenemos la dicha de que estamos es buen pasado muy bien centro que reparte y además los armadores también son son buenos pasadores definitivamente un partido en el que se dieron cincuenta faltas personales cincuenta sí porque hay todo el mundo veintiséis y veinticuatro y qué es esto hasta los dirigentes oye todos los cuartos menos en el último yo creo que ninguno de los dos equipos se metieron en en problemas de faltas personales y eso sucedió con angola y el equipo de de italia en el primer partido un partido raro extraño pero dominicana ya está en los cuartos de final vamos a ver qué sucede en los cuartos de final porque recuerden que hay que enfrentar a puerto rico a serbia o a china ojo creo que china ya está afuera china ya está eliminado claro claro pero en el día de hoy y ayer a puerto rico los va a espiar en el día de hoy nosotros tenemos que empujar a china o claro que gane china bueno tan cero y dos ellos están eliminados china está eliminado por eso le estoy diciendo vamos a hablar claro china va no está sudán del sur y puerto rico están vivos todavía uno de los dos va a pasar junto a serbia quien tiene marca de dos y cero en este momento uno de ellos dos quien juega con quien juega puerto rico y mañana juega contra china a imagínese usted puerto rico mañana juega contra china ese juego va por cdn a las 8 vamos a poner que puerto rico pierda y que sudán le gane a serbia nosotros jugamos contra el segundo el segundo lugar todavía no está descalificada china eso era lo mismo que eso era lo mismo que angola no porque es un grupo de cuatro entonces puede haber un triple empate en la segunda posición sí con dos y uno si china finalmente dos no con un y dos porque uno y dos que era lo que sucedía en ese grupo a hoy si angola ganaba dos y uno si angola ganaba perdón si en el otro partido italia perdía de filipinas filipinas se ponía con uno y dos si pero entonces quedaba y entonces dominicana angola si ganaba se ponía igual no pero es que angola tenía un ganado eran dos y uno que se ponía igual que nosotros nosotros íbamos a terminar con dos y uno igual que angola con dos y uno me entiendes porque filipinas no ha ganado claro uno y uno claro que sí claro que sí italia rota angola unidos ajá si italia entonces le gana a filipinas uno y dos dos y uno y uno porque tienen uno y uno sí porque ya había ganado el primero contra angola exacto perdimos de nosotros tenían un y uno no 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 pero si ganaban ayer si filipinas le gana el que le queda se pone un filipinas le gana italia ahí hay triple empate con lo que estoy diciendo eso es lo mismo que puede suceder en el bebé si pasa a serbia con tres y cero correctamente sí claro claro pero en el bebé por eso que yo te digo que china puede quedar con uno y dos ganando a puerto rico puerto rico también perdiendo de china quedaría con uno y dos pero si serbia le gana a sudán sudán terminaría con uno y dos exacto triple empate con lo mismo lo mismo lo que te estoy diciendo del principio o sea que china al día de hoy no está descalificada cuál nos conviene más puerto rico no no nos ha ganado lo que pasa es que puerto rico en el gameplay se parece mucho a nosotros ellos meten el tiro de tres que hay que decir los señores si angola hubiese encestado ese tiro de tres a mí no me gustaría tampoco mire angola tiró señores para angola tiró no pero angola tiró para un 9 por ciento de larga distancia y uno de esos tiros fue con un pie finalizando el reloj de los 24 que yo dije dios mío no pero angola esa que te juego si le cayó ese puede caer cualquiera pero señores un 9.5 por ciento y dominicano un 20 por ciento y aún así nosotros no me preocupó algo que me preocupa que lo vi contra italia cuando no pudimos cerrar y lo vi hoy en el tercer cuarto también cuando nos da hacen defensa en a mitad de cancha presión la presión a mitad de cancha nos estamos turbando yo creo que la presión la presión a mitad de cancha es la presión a mitad de cancha unida con la ausencia de andrés cuando andrés sabe como que se balancea un poquito el tema del set play y aparte eso está claro está clarísimo y aparte también de que hoy no podíamos sacar en el caso de ángel luis delgado quien hizo un trabajazo creo que ángel luis delgado fue el factor x de la victoria amén de sus pocos puntos se fajó en ausencia del hoy y en ausencia del propio cartón se fajó con esos mastodontes junto a antonio peña que falló algunos disparos pero creo que estaba cansado metió uno finalmente más minutos jugó y fue precisamente por la situación del hoy por la situación claro de towns el hoy en sentido general no ha tenido ese buen mundial no claro que no ha tenido claro que estar quiñones relegado a la banca en el día de hoy hoy salió desde el banco y pudo aportar esa es la realidad aportó específicamente con con sus tiros libres y los libres yo unos tiros libres ahí sigue divorciado con todo y todo del aro sí pero hay que decir también que para ser equilibrados él sí defendió bien a un churingar de angola que era mucho más grande que él y mucho más fuerte y estaba buscando ese churingar constantemente la bola en la pintura y él le negaba el acceso se ponía adelante manoteaba mucho en esa sí hay que dársela al éster y bueno general fue su mejor partido con la selección oficial totalmente partido oficial totalmente con con la selección y mira que no la metió del campo no básicamente él metió metió un tiro de dos un jumper que yo dije wow ojalá y sea así siempre que fue después de un crossover y metió un canastazo ahí pero luego todos sus puntos fueron desde la línea de lances libres rigoberto dio sus primeros buenos minutos luego como que entró en algún en un bache ofensivo cometió algunas algunos errores sobre todo en el pase y bueno jugó muy poco yo creo que se está subestimando se sigue subestimando el aporte de rigoberto en cancha pero eso sabrá néstor y sus asistentes esa es la realidad que sigue manejando bien administrando bien el grupo creo que tiene el control de esa parte y eso es muy importante creo que ya él sabe sabe porque la primera etapa es probando cuáles cuáles unidades te te clickean bien cuáles jugadores más bien cuáles jugadores se compenetran bastante bien en la cancha y creo que ya ese tiempo pasó y tanto jan como andrés y el propio víctor son dos tipos confiables para el víctor un fenómeno confiables para él así como podemos decir que entendió el papel del éster o lo que estaba pasando en su momento para relegarlo a la banca algo que también aquí se se había hablado si se había anticipado vamos a decirlo así porque se trata de un de un hábitat muy difícil eso se escribió eso se dijo fiba es muy complicado miren como los árbitros se están pitando todo cualquier y vuelvo y lo menciono los árbitros estaban bien para los dos lados y mal para los dos lados que nadie me habla a mí de arbitraje hubo consistencia la inconsistencia que alguien que nadie me hable a mí de arbitraje no yo siento que el arbitraje ha estado hasta favoreciéndonos a a nosotros en cierto momento no de verdad yo lo digo para mí para mí para mí estamos dio la quinta y no se la cobraron responsablemente yo lo digo y el que quiera criticar que me critique bueno yo estoy viendo los juegos yo no estoy hablando de oídos ni nada por el estilo pero la realidad es que los árbitros a mi juicio no han sido factor en las pérdidas que de ventaja que ha tenido república dominicana en los tres encuentros en los baches en los que se ha metido república dominicana en los tres encuentros yo no creo que ha sido eso una razón vamos a decirlo así a considerar ahora el aporte de víctor lis señores es no olvídense del liderazgo que esa para mí es su mayor virtud en este momento pero es que víctor lis es guapo víctor lis tomó ocho rebotes como hogar como hogar ocho rebotes como hogar y tomó uno de ellos ofensivos o sea es el hombre que hace lo que tú necesitas en el momento la cantidad de rebotes para cualquier jugador tú entiendes fue el líder en el rebote en el día de hoy o sea ocho rebotes también que eso es lo que me gusta andrecito está demostrando está demostrando no yo lo conozco desde desde cuando tenía 15 16 años está demostrando andrecito que es un tipo que va al rebote más de cinco rebotes todos los días hoy tomó seis rebotes los guards están bastante bien porque van al aro con mucha frecuencia atacan el aro con frecuencia pero también van al rebote eso es muy importante víctor lis tomó ocho rebotes andrecito tomó seis mendoza tomó tres en un ratico en un ratico en cinco minutos rigoberto mendoza tomó tres rebotes en cinco minutos entonces ahí hay cierta cantidad considerable cantidad de rebotes casi 20 rebotes en tres guards claro eso es importantísimo señores y eso lo da la experiencia mira que ese equipo nos mató con los rebotes ofensivos señores nos tomó 21 rebotes yo creo que salió bien o sea cuando tú te pones a comparar te toman 21 rebotes es ofensivo y en segunda oportunidad te meten 16 o sea que la cuenta salió a favor de la república dominicana la mitad me dieron la mitad o sea no aprovecharon ese break de segundas oportunidades gracias a dios contrario a lo que fue los puntos en pérdidas ahí sí ellos tuvieron un poquito mejor porque anotaron 21 puntos en esa situación dominicana lideró 34 minutos 34 minutos casi 35 minutos el partido se la pasó liderando el partido un partido que tuvo cuatro empates y tuvo cuatro intercambios de marcador un detalle ahora con respecto a lo que a la proyección de lo que podría ser lo que sería la segunda ronda entonces ¿cómo sería el formato? no cruce igual el uno con el dos y el dos con el uno pero muerte súbita hay dos juegos tú tienes que jugar uno con cada uno uno con cada uno pero con uno se clasifica fácilmente sí pues tenemos que ganar el primero porque si no nos va a enfrentar a Serbia entonces a que Serbia no va a dar una paliza no porque Serbia va a terminar primero no nos vamos a enfrentar no nos enfrentamos después en el segundo juego ah en el segundo claro es mejor ganar primero para evitar la presión de ganar porque los puntos se arrastran también porque la primera ronda se arrastra la dominicana va intacto para allá con el único que no puede marchar es con Serbia porque también se va a ir con 3 y 0 es muy seguro ahora yo creo que también el pueblo dominicano en sentido general creo que ha subestimado la selección ha subestimado quizás por tener a un Andresito Félix lejos que no juega el NB mayormente que no está en el patio que tú no lo ves con frecuencia que está por allá quizás su juego en el caso también de Jan Montero en el caso de este muchacho de Helvis quien hoy a pesar de sus malos pases él estaba cerca del aro y pasaba a la bola esa es la verdad cometió algunos errores ahí pero también dio muy buenos minutos administrando el ritmo del juego defensivamente también estuvo bien pero creo que el pueblo dominicano ha subestimado a ese equipo y desde un principio yo veía el 3-0 primero por las ausencias de nuestros rivales como los que mencioné anteriormente las de Italia la ausencia de banqueros con ese propio equipo los de todos los de nuestros rivales los de Angola y demás pero es que este es un equipo señores que da todo por el todo y como llegaron a ese mundial derrotando a Argentina en Argentina ganando esos partidos aquí ante Venezuela que ha sido un rival durísimo para nosotros señores creo que podemos soñar con pelear con grandes potencias del baloncesto no era como antes que bueno que nosotros vamos a luchar contra ah no por todo un paseo voy a ver el último cuarto a Chepa yo creo que este equipo señores puede luchar caco a caco más que por el talento individual es por el corazón que están poniendo Néstor ha dicho en varias ocasiones nosotros no vamos a enfrentar cara a cara con quien sea y eso nosotros lo podemos ver en el estado de ánimo de todos los jugadores estén jugando o no estén jugando ahí vemos a Gerardo que no ha visto un minuto está animado ahí apoyando a su compañero pero vimos a Carl Towns que salió por faltas por tres faltas en el primer cuarto y estaba ahí luchando luchando por su equipo o sea vamos a poner un poco más de de atención en el corazón de nuestros muchachos porque es que están a otro nivel ellos están a otro nivel bueno entonces República Dominicana comienza victoria y ese avance la segunda ronda ya por lo menos aseguró el tema del repechaje del repechaje si no logra los dos puestos que rifa a los Juegos Olímpicos para América pues sencillamente se va al repechaje el repechaje son cuatro torneos en diferentes partes de la geografía mundial del globo terráqueo de seis equipos cada uno veinticuatro que sucede que ya se han clasificado unos cuantos equipos cinco Senegal Bahamas está el equipo de Camerún y está el equipo de Bahrain esa selección de Bahrain era la que dirigía el español que está dirigiendo a Angola en algún momento entonces van a clasificar el segundo el tercer mejor puesto de América el segundo el segundo mejor puesto de África y el segundo segundo mejor puesto de Asia quiere decir que si se suma cinco que ya están clasificados más estos tres y le suma dieciséis de los restantes después de esos tres que acabo de mencionar son veinticuatro equipos o sea Dominicana bien pudiese estar en el tercer mejor equipo de América o ya entre los dieciséis que han clasificado o van a clasificar simplemente con meterse ahí a la segunda ronda o sea que quiera si o no ya estamos por lo menos en el repechaje claro la meta es clasificar directo a los Juegos Olímpicos para ello hay que terminar entre el primero o el segundo lugar de América donde está Estados Unidos y donde está el equipo canadiense ni hablar de Puerto Rico que pues está jugando también en esta ocasión en el mundial eso es correcto eso es correcto apoyar a nuestros muchachos y a ver con quien nos toca el cruce ahora Puerto Rico o podría estar también Sudán del Sur Sudán que como yo lo he dicho ya en tres ocasiones terminó con once y uno en las eliminatorias Angola terminó con ocho y dos y Angola una situación como extraña rara perdió los dos primeros partidos de la ventana y después se ganó ocho de manera seguida en África y terminó con ocho y dos o sea que crédito Angola aunque ahora mismo ya están fuera del negocio porque de ese grupo está claro que va a clasificar Italia y la República Dominicana que ya avanzó totalmente en este momento entonces se están jugando algunos partidos Francia domina 77 por 68 al Líbano ahora ahora Australia 25 por 17 a Japón y pues Alemania venció 101 por 75 a Finlandia creo que Finlandia se fue 0-3 para su casa si es que un mundial para el olvido para la selección de Larry Markhanen ese jugador grande señores que dio una sorpresa en la NBA eso es lo que hay bueno entonces nada para los que están en estos momentos sintonizando que andan en el mundo 4 Mario Bros hay que decirle que Dominicana fue un 3-0 y los que no madrugaron los que no madrugaron yo quisiera llamar la atención así mismo como llamé la atención con Lester que cayó mal y todo decía yo en ese momento no se vayan así tan rápido vamos a dejarlo que se desarrolle vamos a dejarlo que se adapte que se compenentre a esa selección Dominicana pero no era factible no era ideal que Lester proyectara meter 30 puntos en todos los partidos porque se trata de una competición muy seria donde ustedes vieron el ejemplo de hoy donde se dieron prácticamente 50 faltas personales ¿me entienden? entonces donde los espacios estaban cerrados donde se dio mucho golpe donde los árbitros cobraban todo donde no había mucho espacio como a la maniobra yo decía eso y eso es en sentido general la génesis del comentario ahora bien siendo sensatos siendo coherentes a mi me gustaría llamar la atención con el equipo con Andresito con con Towns la gente como que es muy del momento el dominicano siempre lo he dicho es muy exagerado vamos a dejar que las cosas transcurran de manera espontánea que sea el osmosis que ponga las cosas en su lugar de manera adecuada de manera espontánea orgánica la palabra que estaba buscando orgánica que Andresito es el mejor armador tranquilo vamos a dejarlo quieto que cantaba tranquilo vamos a dejarlo quieto tú sabes muchas mediciones que yo sé que se dan al calor del momento y no podemos ser prisioneros del momento porque tú no sabes lo que viene de aquí para allá tú no sabes lo que viene en este mundial de aquí para allá tú no sabes que te va a deparar el futuro y esas palabras que tú hoy estás diciendo por el 3 y 0 o por el 2 y 0 o por el 1 y 0 te puedes tragarla después en un futuro entonces yo creo que vamos a ser comedidos sensatos un llamado a la prudencia y a dejar que los eventos transcurran con normalidad que no no se apasionen tanto vamos a dejar y vamos a disfrutar el juego vamos a disfrutar el equipo vamos a mandarle buenas vibras y todo esto pero tampoco vamos a poner presión sobre jugadores uno si pudiese comparar yo no veo nada malo comparar el tema de Néstor Elche García porque no mete una pelota verdad no se roba un balón no rebota un balón y ya tiene una historia y ya tiene una referencia claro que es analizable en el tiempo tú sabes pues vámonos al pasito vámonos al pasito tú sabes una cosa que me dio ahora me recorré algo yo estoy usando canales el fin de semana estaba vi algo del del colega hugo lópez moro el saludo para hugo lópez que escucha mañana deportiva que él decía que mira haciendo el paralelismo mary lady ya hizo lo que feliz sánchez hizo en un momento y basado en la proyección mary lady podría hacer más cosas la que en un momento hizo hizo feliz pero mary lady todavía no ha hecho exacto todavía no lo ha hecho pero podría no tú dijiste que él dijo que no por el mundial por el mundial pero podría entonces si hace más cosas que feliz vamos a cambiar el nombre al estadio entiende es decir tú no puedes irte con la ola lo digo por referencia precisamente con el tema del armador no puedes irte con la ola todavía hay que esperar que el tiempo claro bien el tiempo tiene buena proyección tiene buena proyección pero puede aparecer dentro de dos años otro que tal vez pueda ser mejor que cualquiera de esos tú no puedes descalificar a los demás tampoco para dársela al que tú quieras pero además tres partidos no son una referencia que tiene una gran proyección la tiene eso es indudable no podemos decir pero ser tan ligero a veces como que complica el asunto y hay que irse a los libros de historia señores nosotros estamos en la era nosotros estamos en la era de los highlights donde compramos cualquier video que vemos pero los libros de historia condiciones diferentes condiciones diferentes yo quiero que ustedes me digan cuáles jugadores de aquella época fueron a una universidad de los Estados Unidos esa selección tiene ocho que pasaron por universidades de los Estados Unidos de Norteamérica totalmente son condiciones diferentes Andresito viene de un proyecto que no existía en la época de los mejores armadores se formaban ellos en la República Dominicana era rudimentario todo entonces vamos a incluir todo eso en la discusión y vamos a dar la realidad de cada de cada momento vamos a decirlo así Jansen Pujols buenos días saludo Satosky saludo David saludo Lienero Díaz saludo Adilcio nuestra audiencia en mañana deportiva bendiciones para todos ustedes gracias por siempre estar ahí fieles en el tren de las mañanas que no se detienen un honor inmenso estar aquí una vez más y uno pues viendo esas cosas a mí si me llaman la atención porque y yo tenía pensado tocar ese tema ya ustedes lo hablaron señores tiempo al tiempo siempre tiempo al tiempo hay que dejar que que las cosas caminen denle más más participación denle más juegos que haya más logros más conquistas y entonces después usted hace una una evaluación de rigor yo me yo me sorprendo a la vez me río porque ese es el mundo en el que vivimos hoy tú aquí se tocaron distintos temas la primera ronda puso usted todo el que estaba escuchando mañana deportiva el que vio los videos que hizo los comentarios el que habló de los distintos temas si tiene la elegancia si tiene la elegancia eso no existe eso no existe usted entonces elegantemente entra al debate ¿verdad? con elegancia no hay que señalar nada ni mucho menos pero entonces a mí lo que me llama la atención es que para un lado es sonido suave y esas comparaciones entonces que son así de repente ¿tú me entiendes? porque yo no tengo temas con fanáticos el fanático yo lo veo está bien el fanático es fanático y al final el fanático va a decir ah pero bueno mira me quedé callado pero caer nosotros no vamos no deja que el tiempo diga lo que tiene que decir porque estamos estamos muy temprano claro hay que a lo que hay que gozar que ojo que ojo con lo que yo claro ojo con lo que voy a decir ahora el comentario de Lester Quiñones nunca fue ni el de nadie nunca es a lo personal eso no es a lo personal es un asunto del trabajo de lo que uno entiende en el momento que son los parámetros y denle apoyo a ese muchacho envíenle mensajes de aliento motívenlo totalmente escríbanle porque él está identificado con la selección él se lo goza él baila esto que lo otro y el que ha jugado baloncesto o ha visto baloncesto sabe que los tiradores tienen esas rachas motívenlo al este es una que tiene que caer en la transmisión yo te escuché y qué bueno que hoy él se vio mucho mejor divorciado de ladro todavía pero él va a meterla él va a meterla aportó bastante en un momento importante metieron los tiros libres por esos días anteriormente que para mí fue el mejor juego de él con la selección de manera oficial y mira que no metió desde el largo de tres puntos y solo metió un gol de campo por lo menos unas faltas ahí hay unas faltas ahí que él tiene que todavía que el sistema FIBA tiene que entenderlo lo que mencionamos quizás por eso exacto quizás por eso al final el Che dijo no cerró el otro de confianza es Jean Montero que aquí se habló y Andresito y Víctor Lí que Jean Montero y se va pequeño siempre Jean se robó una pelota hoy clave en el contragolpe fue un canasto de Andrés y eso nos permitió respirar un poquito con un gol que venía con las remontadas entonces nosotros aquí no hablamos en lo personal ni atacamos a nadie yo no dudo el talento de ese muchacho ni el de nadie él tiene talento para establecerse en la NBA por algo está en la frontera exacto pero vamos a esperar que él lo logre y lo cumple porque como bien ha dicho Satosky es un mundo diferente es FIBA a veces esa franela pesa las cosas no te caen puede que tú no estés en tu ritmo normal hay muchos factores a tomar en cuenta pero yo invito al fanático dominicano a que ahora que estamos con el 3 y 0 porque en los juegos que vienen el nivel va a subir entonces motívenlo no lo critiquen no le entren que Satosky lo dijo aquí el mismo que te tiene allá arriba ahora el mismo que te va pero motívenlo denle su apoyo porque van a hacer falta eso en un momento en que el rival no esté como Angola hoy de 3 nos van a hacer falta la respuesta con los bombazos y tú necesitas obviamente como le están cayendo 2 y 3 a Card que en esa rotación del balón caigan en unas manos seguras claro y que la meta alguien Víctor Liss es una de esas manos seguras hoy metió dos bombazos que fueron fundamentales para ayudar a ese muchacho hoy no le cayeron a Andresito Félix pero él no es un tirador exacto pero no le estaban cayendo pero que hizo atacar el aro y se bajó a rebotar atacar el aro y los intangibles atacar el aro y el movimiento y en todo y Cartán jugó señores el NBA se ve lejos Cartán entró con 4 faltas o tenía 4 faltas ingeniero y jugó un baloncesto ustedes lo saben técnico sensato provocó faltas se cuidó dio un pase ahí en una dio un pase anótala o sea el Gis Van Gogh exacto pero rápido así Towns tiene que cuidarse con el tema de las faltas personales se ha dicho innumerables veces acá pero también él debe cuidarse en el tema de la mandíbula en el movimiento mandibular los gestos no de hablar de hablar de eso que no estamos en la NBA esos árbitros no cogen corto el que le abre la boca le pita y la tercera falta que él acumuló temprano en el partido quedando 6-0-9 es la falta que lo envía a la banca porque él bien pudo haber quedado con dos faltas y seguir jugando ese primer cuarto pero no le pitaron una técnica que fue la tercera y tienen que aceptarlo yo lo proyectaba hasta que cuando quedaran cinco o seis del tercero y el Che se la jugó y abrió con él en el cuarto como bien ya lo apuntó el ingeniero metió un tiro de tres pero inmediatamente vino la cuarta falta ¿qué sucede? sentado otra vez y se la jugó también abriendo con él en el cuarto parcial porque si se la juega en el tercero se la jugó también en el cuarto o sea el Che fue coherente ahí el Che fue coherente ahí es que lo necesitaba o sea era obligado era obligado era obligado el hoy por allá perdido en su mundo entonces y yo siento que hay que ayudarlo mucho como que no le hablen a los árbitros los compañeros tienen que abrazar y decirles a esto ven vámonos hay que proteger a Towns con el tema de las faltas personales porque nosotros sobrevivimos hoy a ese problema señores porque fue a Angola que no mete el tiro no la mete que yo lo dije temprano porque yo comenté el primer juego de Angola frente a Italia y metió cuatro 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 de veintinueve y después vi el juego contra Filipinas que metió nueve de treinta por eso lo tengo claro que llevaba trece trece disparos de tres en cincuenta y nueve intentos o sea algo ínfimo entonces hoy nosotros sobrevivimos a eso porque se trató de Angola pero break así no se le pueden dar a Serbia ni a Italia ni siquiera a Puerto Rico Puerto Rico nos cocina en ese sentido ni Venezuela para ponerte equipos del área o sea lo que pasó hoy que están jugando dos minuticos ya usted sobrevivió no señores es que como bien lo mencionamos muy indisciplinado muy desorganizado también los angoleños muy violentos o sea jugaron un mal partido nosotros no fue que jugamos ese gran partido ahora se cerró bien exacto se cerró bien en el día de hoy y ellos estaban muy atentos al arbitraje también que para el que el que tiene memoria y si no lo sabe hace mucho tiempo que que fue que le cantó una técnica a Chalval que no fue Beltico que le cantó una técnica a Chalval fue Beltico el de la Vega un árbitro dominicano ay no tienen que ver en FIBA te rayan son códigos morales que tienen los árbitros lo que estoy es siendo cónsul con el comentario de Satoki hace unos años largo Beltico le cantó una técnica a Chalval no es que nada ahí no tienen que ver con que tú seas quien tú seas te rayan el equipo de Estados Unidos te rayan el equipo de Estados Unidos hablando habrá más que me diga el nombre de Beltico tú te recuerdas de Beltico Satoki claro que tú recuerdas de él el primer árbitro FIBA de nosotros que fue esos torneos mundiales y juego olímpico no te estaba te no había pasado el peaje todavía posiblemente mira con relación a ese tema de las faltas él construyó el peaje él construyó el peaje no lo juche mucho con relación al tema de las faltas si estamos un poco más apareados con relación al juego de Puerto Rico porque ellos no son tan físicos como Angola ni como Serbia Serbia sí juega son técnicos pero es lo que digo o sea no son tan físicos saben jugar al baloncesto Puerto Rico sabe jugar al baloncesto pero no nos van a sacar la cantidad de faltas que nos sacaron hoy no jamás es lo que digo entonces ahí sí podemos machar el tema de las faltas y de los tiros de tres porque a mayor contacto tú haces mayor desgaste físico ¿tú te crees que ese juego de las faltas de hoy fue por inteligencia? no, no es el juego de Angola es el juego de ellos son atropellantes son muy físicos son muy atropellantes desorganizados e indisciplinados pero Serbia sí juega muy físico y mete el triple ahí sí nos complicamos bastante si vamos contra Puerto Rico finalmente o bueno contra Sudán hay que porque Sudán también es por allá Sudán es fuerte 11 y 1 Sudán Sudán por ahí a sudar pero que Angola no puso a sudar hoy si no puso a sudar no puso a sudar se pusieron a chel en un momento Angola se fue arriba pero claro y teníamos 15 15 puntos de venta claro y faltando minutos fuera de uno la diferencia bueno en un momento la transmisión inteligentemente Satoshi y y Fainete y Fainete dijeron bueno no vamos a perder de 10 vamos a avisar la consolación lamentablemente gracias a Dios que no te trae a nadie que habló de que estaba zarando de que estaba pujando en contra había que informarlo y como yo hago una transmisión yo no se va a llevar de eso oye lo jugo a pelota dije que los nojitos no se hablan yo quiero saber si son mudos los otros nojitos que se han pido dice que si te refieres a la pay la pay el chiquito no 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 era vertigo no era de la vega amigo mío dios mío el nombre se me escapa fue primero fiba ranqueado que la pe primero primero el primero del grupo yo pitaba cuando eso rayaba todo el vivo pero ahorita no llega creo que del cibao ahorita me llega el nombre hay que estar atentos a ese partido filipinas otra di que por eso que los atletas no vienen a jugar para acá porque ustedes nosotros porque uno critica pero ves acá hay el trabajo de uno cual es pero una pregunta porque yo diga que fulano esto no va a jugar a la selección y yo tengo ese poder claro y aparte todo el tiempo que tengo yo diciendo que juegue fulano no ha jugado una pregunta señor Janssen señor Satoski mira la pausa si si antes brevemente ahí me está mandando disculpame David el coche español en la rueda de prensa el que diría Angola si yo lo vi quejándose criticándose porque criticando porque fiba no debe permitir nacionalizados porque ni siquiera hablan el idioma de la tierra que representan oye él es uno de ellos exactamente exactamente y él habla angoleño el español no portugués portugués y este pero pero igual a la que él se refiere no a los jugadores a quien Antonio Peña me imagino no es por Towns de nativo pero es que Towns de nativo Towns de nativo hay el nacionalizado es Antonio Peña el nacionalizado es Antonio Peña Lester no habla el idioma pero Towns no he nacido aquí no él se refiere a jugadores no nacidos que siquiera hablan el idioma bueno Cartón dice mala palabra en español y va con la de 30 exacto es lo que tiene que poder dar que rellam del cabo mañego él tiene que ir el destacamento de Wander como es el destacamento hay que estar el felicidad el único equipo que si FIBA dice vamos a limpiar se queda intacto de Estados Unidos entonces pues a Puerto Rico le sacan todo lo que nacieron en Puerto Rico y España también España todos son de ellos pero España siempre juega también con unos cameruneses ahora no ahora no tú sabes pero Argentina también bueno atentos no nacido no nacido en el terreno ojo porque tú tienes que ver donde nacieron todos esos españoles exacto porque hay muchos de cruzados de otro lado yo no estoy hablando de un nacionalizado estamos hablando de un no nacido claro atentos entonces al partido de las 8 Filipinas contra Italia 8 a.m. William Ice reporta una reacción mala escribe de Geraldo con el Che no da más detalles Luis Santos saludos 9 a 0 9 a 0 Vóltimo sobre los Medias Blancas de Chicago 6 a 3 Blue Jays de Toronto sobre Nacionales de Washington 13 a 5 con bateo para el ciclo del señor José Altuve señores Arepa por un tubo 13 a 5 repito Houston sobre Medias Rojas de Boston 4 carreras por 3 ranches de Texas sobre los metros de Nueva York 10 a 6 mellizos de Minnesota sobre guardianes de Cleveland 4 a 1 padres de San Diego sobre los cardenales de San Luis 6 a 2 cerveceros de Milwaukee sobre Chicago Cubs 5 a 0 piratas sobre Reales 14 a 4 bravos de Atlanta hizo de todo ahí Acuña Junior 14 a 4 sobre hasta un fanático hasta fanáticos se metieron al terreno si si la seguridad tuvo que intervenir ay dios mio que raro cobraron con creces ahí los Rockies de Colorado 7 a 0 ganó San Diego ayer oh si 7 a 0 marinero de Seattle sobre Atléticos de Oakland San Diego San Diego 4 a 1 gigantes de San Francisco sobre Rojos de Cincinnati y finalmente 7 a 4 Dodgers sobre Diamantinas de Arizona vamos a Matailandia averiguar que fue lo que ha pasado la verdad es que hoy era el partido para jugar hoy era el partido para jugar oye yo pensé yo caí en un gancho cuando el juego se puso de 5 esto es un juego tan holgado que Gerardo puede entrar hoy este va a jugar Rilat y todo esto y Gervis Solano que hasta ese momento había jugado 8 minutos también solamente pegué con Gervis y no eso porque tú abres con el Jay Figueroa y el único jugador que puede entrar en sustitución como lo había mencionado anteriormente por temas de tamaño y de funcionabilidad en sustitución del Jay era precisamente Gerardo Suero entonces un juego para el olvido del Jay no mete a Gerardo y a ver cuántos minutos verá el nativo de Villajuana una pausa es pertinente en mañana de pronto